...pero que junto con su gran trayectoria de lector, recuerda el relato de Ítalo Calvino, del caballero inexistente, para hablarnos de una nueva forma de enajenación, para hablarnos sobre la necesidad de resignificar el concepto de enajenación en el mundo digital. Platícanos por qué necesitamos resignificar el concepto de enajenación justo en estos momentos. ¿No se oye todavía? Gracias. Gracias. Y ahora sí, ahora sí, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, Ana Laura, qué gusto estar contigo, gracias a todas las personas que han hecho posible que yo esté aquí. Y el libro efectivamente llegó de manera milagrosa, porque a pesar de la globalización, seguimos estando como en tiempos de la Nueva España. La editorial decidió imprimir en España, porque parece que es más barato que en México, no estoy seguro de eso, pero el caso es que el libro venía por barco y luego vinieron los huracanes, entonces me decían, los huracanes lo desviaron a Santo Domingo, ya está en Puerto Rico, va a llegar a Veracruz, lo detuvieron en la aduana, una aventura verdaderamente increíble. Se prometieron traer una especie de batallón aéreo para la feria, que vinieran aquí, y bueno, no es casual que la distribuidora se llame Océano, porque ahí es donde ha estado perdido el libro, y bueno, pero creo que ahora se puede encontrar precisamente en el stand de Océano. Gracias a todas, a todos por estar aquí, y por supuesto a Ana Laura por la compañía y a la cátedra Alfonso Reyes por acogerme. El libro, bueno, tiene que ver con curiosidades que a mí me parecen interesantes como cronista de nuestro tiempo, porque yo siempre he querido saber cómo fue la transformación de la vida diaria en el siglo XV cuando se inventó la imprenta. No me refiero a una lectura de un historiador que nos evocara y nos trajera a este mundo, sino de alguien que hubiera sido un testigo presencial y que hubiera advertido cómo cambiaban las relaciones entre padres e hijos, la relación con la iglesia, las relaciones laborales, por supuesto el conocimiento y la vida universitaria, cómo todo se transformó con la democratización y la popularización de la lectura a través de la imprenta. Ese libro probablemente existe, pero yo no lo conozco, y pienso que lo que yo he escrito es un intento de hacer algo parecido. Algunos siglos después la literatura no tiene prisa, podemos esperar a que las cosas se hagan lentamente, y en el siglo XXI podemos nosotros reflexionar sobre lo que significa el cambio del paradigma lector. Entonces, este libro tiene que ver con esa situación. Uno de los libros que más me han interesado es el de Iván Illich, que se llama En el viñedo del texto. Iván Illich fue un sacerdote austríaco, políglota, experto en muchos saberes, que vivió en México, fundó un centro de estudios en Cuernavaca, y fue un transgresor de acuerdo con el Vaticano, de modo que le impidieron seguir con sus labores de sacerdocio, pero él se dedicó a estudiar muchas cosas, y una de ellas fue la escritura y la tecnología de la letra. En su libro, En el viñedo del texto, él nos lleva al momento previo a la imprenta, en que se crea el objeto libro. Bueno, estamos acostumbrados a que existan los libros, pero hubo un momento en que se volvió, digamos, habitual, canónico, hacerlos de una manera y no de otra. El momento en que se crearon los índices, los puntos y aparte, las letras capitulares, los títulos, los subtítulos, toda la organización de la letra. Y en ese momento que ocurrió en los siglos XII y XIII, en las abadías de los escolásticos, ahí se decidió que el libro debía tranquilizar a la gente al modo de un viñedo, es decir, que la gente no se sorprendiera ni se asustara ante una tecnología tan novedosa, porque en efecto el libro era sorprendente para la época, pero la idea es que tal y como nosotros podemos seguir los surcos de un viñedo, nosotros podemos seguir los renglones como si fueran precisamente los sembradíos de la vid. Y la palabra leyer viene de cosechar, entonces leer es cosechar, cosechar símbolos, cosechar letras. Y entonces en una sociedad predominantemente agrícola, la idea era no te preocupes, esto es muy novedoso, pero te puede recordar al viñedo, te puede recordar algo que conoces perfectamente. Del mismo modo en que hoy nos tranquilizamos cuando encendemos la computadora y dice escritorio, aunque obviamente no es un escritorio, pero nos recuerda que la función que vamos a cumplir ahí es la de un escritorio. O en internet mandamos una copia y dice CC, que quiere decir carbon copy o copia al carbón, ya no se hacen copias al carbón, pero para los primeros usuarios de ese sistema era tranquilizador pensar que la copia es como una copia al carbón. Entonces creo que el paradigma lector no había cambiado tanto desde el siglo XII o XIII, que es cuando se consolida el objeto libro, hasta ahora esta consolidación de acuerdo con Ibal Inich es absolutamente fundamental porque permitió pasar de la lectura colectiva, que eran los grandes libros que se tenían que apoyar en fascistoles, se tenían que apoyar en mesas y esta lectura colectiva era hecha generalmente por un lector profesional. Se necesitaba muy buena salud para leer en voz alta, porque demandaba mucho esfuerzo físico, tener la entonación adecuada durante varias horas. Entonces se leía en voz alta y esto también hacía que la gente, estando en grupo, tuviera una sanción colectiva sobre la lectura. Entonces no era una lectura individual, era una lectura ejercida de manera gremial o de manera colegiada. Con la invención del objeto libro tenemos nosotros un objeto portátil, individual, que permite pasar de la lectura en voz alta a la lectura silenciosa. En sus confesiones San Agustín tiene ese pasaje famoso en el que él entra a la celda de San Ambrosio, que es un gran sabio y se sorprende de que Ambrosio lea en silencio. Nosotros lo hacemos así, pero durante mucho tiempo se leyó en voz alta o por lo menos bisbiceando. La palabra bisbiciar quiere decir seguir las letras en voz alta. Entonces la manera de leer desde el siglo XII hasta el siglo XIII no había cambiado tanto como está cambiando en el siglo XXI. Es una transformación fascinante. La imprenta en el siglo XV, que está en medio, digamos, de estas dos circunstancias, popularizó, como decía yo, democratizó la lectura, pero evidentemente no cambió tanto el objeto libro. Lo hizo más accesible, tuvo un efecto político y social muy grande, pero el libro ya estaba más o menos inventado con la página, con esta posibilidad de tener un objeto portátil. Entonces me pareció muy interesante explorar cómo ha cambiado el paradigma lector. Hoy en día la lectura se ha vuelto atmosférica. Nos enteramos de algo sin saber cómo nos enteramos de eso, incluso de cosas que no nos interesan. Yo cuento en el libro, por ejemplo, supe que Ben Affleck y Jennifer López se habían vuelto a reconciliar, porque se separan y se reconcilian, se separan y se reconcilian. Me enteré de esta noticia, pero no tengo la menor idea de cómo me enteré de ella, ni me importaba particularmente y sin embargo ya la sabía, porque tenemos una capacidad de estar ahora absorbiendo información que nos llega en una alerta de internet, que nos llega en un mensaje en la computadora, que nos llega por el medio ambiente. La gente muchas veces dice, yo la verdad no leo. Hay una encuesta que hizo Néstor García Canclini, gran antropólogo de la cultura, que ha estudiado sobre todo los públicos culturales, y dice, ante la primera pregunta de la gente, ¿lees? ¿lees? Te dicen que no. Pero luego la siguiente pregunta es, ¿lees mensajes de texto, mails, chateas, etcétera? La gente descubre que se ha pasado el año entero leyendo, pero no necesariamente está leyendo libros. Entonces, a mí me pareció sugerente ver cómo el objeto libro sigue existiendo en una situación distinta donde el paradigma lector está cambiando. Y apuntabas ya, Ana Laura, y perdón por la extensión de la respuesta, apuntabas a un tema que a mí me parece importante, que es justamente el de la enajenación. Es decir, nosotros hoy en día leemos en muy distintas plataformas, pero estamos recibiendo también sugerencias inducidas por un algoritmo. Los algoritmos lo que hacen es registrar nuestras tendencias. Probablemente les ha pasado a ustedes que tienen un teléfono celular encendido, hablan de algún tema, me gustaría ir de viaje a Irapuato, que bueno, no es un destino muy turístico, sin embargo, hay gente que quiere ir a Irapuato. Y sorprendentemente, el algoritmo te presenta una oferta de viajes a Irapuato. Así de eficaz se ha convertido este sistema. El tema, para mí preocupante, es que el algoritmo reitera las búsquedas que ya hiciste. Es decir, de alguna manera simplifica y repite lo que tú ya conoces. Mientras que la cultura, el conocimiento y la lectura lo que hacen es presentarte cosas que te pueden gustar, pero tú no sabías que te podían gustar. Es decir, te diversifica el conocimiento. Y en este proceso de estar usando herramientas digitales, nosotros vamos dejando huellas, las famosas cookies, las galletitas que son como las migas de pan en el bosque de Hansel y Gretel. Y estos son nuestros datos personales. Hoy en día, la principal mercancía del planeta son los datos personales. Nosotros nos hemos convertido en mercancías. Y entonces, en este mundo, en donde el algoritmo nos está induciendo reacciones, evidentemente la libertad se ha perdido. Y se ha perdido la libertad pensando nosotros que somos más libres, porque nos parece que es un gran servicio el tener tantas ofertas en Internet sin saber que nos están metiendo en la misma ruta que ya teníamos y nos están induciendo a que compremos cosas. Entonces, o que compremos o consumamos o nos informemos de determinadas cosas. Entonces, esto produce otro tipo de enajenación, que no es una enajenación en principio que parezca deshumanizadora, como la del trabajo manual que estudió Marx, ¿no? Es este extrañamiento de la persona respecto a sí misma, sino que, por el contrario, te conviertes en un esclavo feliz. O sea, estás hipnotizado y crees que recibes una gratificación sin darte cuenta de que en realidad eres un rehén de una serie de voluntades ajenas. Entonces, el sistema operativo te conoce a ti mejor que cualquier persona porque le has dejado todos tus datos y te está induciendo reacciones y ahí llega el gran predicamento de hasta dónde somos nosotros todavía capaces de ejercer un libre albedrío, ¿no? Yo me encontré a mi esposa el otro día escogiendo canciones que detesta, seleccionando películas que odia y le digo, ¿pero por qué estás haciendo eso? Me dice, quiero engañar al algoritmo. Entonces, está en una lucha personal contra su algoritmo. Entonces, hay gente que hace eso y entonces recibe unas ofertas horrendas a las que no les hace caso, ¿no? Es como Andy Warhol cuando estaba a dieta, pedía en el restaurante las cosas que más le repugnaban para no comer nada, ¿no? Entonces, era una manera extraña de solicitar platillos para no comerlos. Más o menos Sofía hace lo mismo, ¿no? Pero bueno, pero ella es una rebelde extraña porque en realidad nos dejamos llevar por esto que se ha utilizado también, Ana Laura, con fines políticos, ¿no? La famosa empresa Cambridge Analytica influyó en elecciones en más de 35 países, entre ellos México, porque fue contratada por el PRI durante la campaña de Peña Nieto. Entonces, lo que hacía Cambridge Analytica era presentarle a los votantes características que podían seducirlos y que no habían tomado en cuenta las campañas de los partidos políticos que hacían que unos candidatos lucieran más favorables que otros, ¿no? Entonces, pues este es el mundo que estamos compartiendo, pero tampoco me quiero poner apocalíptico porque evidentemente la tecnología digital tiene maravillosas ventajas, la posibilidad de leer en línea es extraordinaria, la capacidad de acceso que tenemos a toda esta información es sensacional, pero un poco lo que yo traté de hacer en No Soy Un Robot, que en cierta forma es un libro militante, es un libro de defensa de la cultura de la letra, es ver cómo si tú estás inmerso en la cultura de la letra, puedes lidiar mucho mejor con la cultura digital, sin dejarte llevar por todos sus estímulos y sin aceptar los sitios que dicen que la tierra es plana, que las vacunas hacen daño, que el ser humano no llegó a la luna y que el holocausto no sucedió, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de resistir buscando el pensamiento complejo y buscando la verdad, ¿no? Gramsci dijo, la verdad es siempre revolucionaria y eso se ha vuelto particularmente valioso en tiempos de la posverdad, ¿no? El diccionario Oxford escoge una palabra para tipificar cada año, entonces en un año fue la palabra selfie, ¿no? En 2016, cuando Donald Trump ganó la elección presidencial, la palabra elegida por el diccionario Oxford fue posverdad, que no es otra cosa que el uso ideológico de la mentira. Entonces, en un momento en que la posverdad domina, en que los presidentes siempre tienen otros datos para la información, en que alguien puede gobernar el país más poderoso de la tierra, diciendo el Washington Post se tomó el trabajo de contar las mentiras de Trump en su primer año de gobierno, mil doscientas cuarenta mentiras comprobadas desde la Casa Blanca. Entonces, bueno, de que esto nos podría hacer pensar que la verdad ya no importa, por el contrario, la verdad tiene un valor rebelde y la verdad tiene un valor temible y justamente por eso los populistas de un signo o de otro tratan de ocultar la verdad y la cultura de la letra, los libros, son esa gran reserva de la verdad que me parece extraordinaria y que esta feria es expresión de ella. Muchas gracias, Juan. Nos dices que tenemos una especie de relación esotérica con las máquinas, que cuando de repente no funciona, lo más que podemos hacer es apagarla y volverla a encender esperando que se hayan arreglado solas. Pero nos dices algo todavía más inquietante, nos dices, pero el problema no es que las máquinas no funcionen, sino que los seres humanos estemos perdiendo habilidades humanas que resultan indispensables en nuestra construcción como sujetos. Sí, porque uno de los grandes predicamentos del momento es que las máquinas se están volviendo más inteligentes al mismo tiempo en que el ser humano está perdiendo facultades de inteligencia. Hay una manera muy interesante de medir el cociente intelectual de la especie humana que es el coeficiente de Flint. Flint, allí hay un capítulo en el libro que habla de eso. Flint fue un experto en neurología y estadística. Entonces, a él se le ocurrió medir cómo el ser humano había aumentado su cociente intelectual a lo largo del siglo XX. Y de acuerdo con él, el ser humano aumentó en 30 puntos el cociente intelectual, lo cual es bastante dramático porque se calcula que una persona con 140 de cociente intelectual es una persona que rosa la genialidad. Entonces, aumentó 30 puntos globalmente durante el siglo XX, pero esto aumentó hasta los años 90 del siglo pasado. Y a partir de los años 90 empezó a decrecer el cociente intelectual a razón de dos puntos por década, más o menos. Y probablemente va a ir aumentando el decrecimiento porque evidentemente hemos perdido facultades. La más importante es la memoria. Todo está en un aparato. No necesitamos aprendernos los números de teléfono. Antes, cuando yo era niño, te tenías que saber unos 10 números de teléfono por lo menos. Yo todavía me acuerdo de los teléfonos de las estaciones de radio a las que yo hablaba para votar por canciones de rock. 2, 4, 6, 590, la pantera de la juventud, 5, 21, 18, 7, 8, radioéxitos. Esto no sirve de nada, pero es gimnasia mental. Lo mismo, por ejemplo, alcanzar una dirección. Te decían, bueno, pasas la comercial mexicana, das vuelta a la derecha, hay una carnicería que se llama Mari, enfrente hay un árbol donde tienes que doblar y tomas la calle Vicente Guerrero o algún otro héroe, porque los héroes se repiten mucho, Vicente Guerrero, y vas a llegar a donde hay un antiguo pozo. Y entonces tenías una retentiva del espacio al cual te ibas a dirigir, como los antiguos mapas de indios en la colonia, que los mapas de indios a los indígenas les parecía absurdo, absurda la abstracción de los ejes cartesianos. Es decir, una ciudad que simple y sencillamente constaba de líneas, de líneas que eran calles. Y los mapas de indios eran mapas narrativos, eran mapas que tenían dibujos, eran mapas pictográficos y eran mapas que tenían también información. Es decir, frente a la sequía donde se lava la ropa está la capilla que tiene una entrada por el lado oeste donde se venden tamales todos los jueves. Entonces era una descripción narrativa de los lugares que permitía entenderlos de otro modo. Así es como nosotros entendíamos el espacio como mapas de indios y de pronto pasamos a la abstracción total del GPS y a seguir una flecha que obedecemos ciegamente. Entonces, evidentemente estamos poniendo en juego menos funciones intelectuales y por supuesto yo creo que hay maneras de curarnos un poco de esto, tener una relación más primitiva con las computadoras, con los elementos electrónicos. Yo no le propongo a la gente que se vaya al monte a alimentarse de raíces y leer libros a la luz de las velas, ¿no? Sino simple y sencillamente que pueda lidiar con toda la modernidad pero sin perder la perspectiva que te da tener una cultura de la letra. Nos hablas de tres alteraciones muy, muy importantes en la era digital. La alteración de la identidad, ahora nos queremos parecer a la imagen pública que ponemos en redes sociales, la alteración de nuestra relación con el tiempo y la importancia de este sentido de lo instantáneo, donde de repente ver el cursor en un circulito nos puede producir una crisis de angustia y la relación con el espacio, donde lo lejano está al alcance de un clic pero el trayecto se nos pierde en términos de espacio. Entonces, a mí me gustaría que nos hablaras un poco más de estas crisis, sobre todo de identidad y de esta relación con lo instantáneo y la forma en la que esto altera la relación con nosotros mismos y con los otros. Sí, la crisis de identidad empieza con los documentos fotográficos, ¿no? Cuando tú tienes una licencia de manejo y está tu foto, lo importante no es que la foto se parezca a ti, sino que tú te parezcas a la foto, porque así está la cosa. Yo, por ejemplo, que he usado barba casi toda mi vida, cuando me la he quitado no me parezco a mis fotos de identidad y entonces muchas veces sospechan, ¿no? Entonces me vuelvo a dejar la barba para parecerme a la foto. Entonces, la identidad tiene eso, ¿no? Y esto se extiende también a la forma en que nos representamos a nosotros espectralmente en los sitios digitales, ¿no? Tenemos un alias en algunos juegos o en internet, tenemos un número de identificación personal, tenemos distintos passwords, y muchas veces tenemos una conducta que debe corresponder a lo que se espera de nosotros digitalmente. Entonces, también nosotros nos hemos vuelto rehenes de este fantasma digital que nos representa en muchos lugares, ¿no? Eso es uno de los temas importantes. Entonces, yo creo que ahí también la lectura es otra cosa, es un proceso de conocimiento de nuestra identidad a partir de identidades ajenas, es una especie de espejo de posibilidades nuestras a partir de lo que le ocurrieron a los personajes, de lo que sucedió en otros lados. Entonces, es una reconstrucción de la identidad a partir del contacto con estímulos ajenos, y eso me parece que es particularmente provechoso, ¿no? Lo mismo, hablabas tú de la inmediatez, ¿no? La lectura es algo que ocurre en el tiempo, es algo sucesivo. Y entonces, es algo que tú, en el libro en papel, sobre todo, ves cuánto te falta para llegar a la otra parte. O sea, aprendes con un relieve, porque el ser humano cognitivamente siempre estuvo en contacto con la tercera dimensión. Entonces, el libro en papel te da esta posibilidad de saber hacia dónde vas, ¿no? En un trayecto, que es la lectura, es una secuencia, ¿no? Y eso también es muy importante. Pero hoy en día, pues, tenemos nosotros esta sensación de inmediatez. Beatriz Arlo dice, cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que está en pausa el sitio que estamos buscando, empezamos a tamborilear con los dedos en la mesa, ¿verdad?, porque nos angustiamos de que no estemos ya en ese sitio, ¿no? Y esto también ha cambiado la estructura narrativa en muchos casos, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy en día, los programas de televisión, las series, pues, tienen un vértigo de imágenes, escenas cada vez más cortas, ¿no? Yo he escrito guiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, te dicen, a ver, espérate un momento, porque no sabemos quién va a ser el cliente. O sea, te contrata una productora, le cuentas una historia, como siempre sucede con los productores, la historia que cuentas les parece fabulosa, pero solo necesita unos cuantos pequeños ajustes, ¿no? Entonces, vamos a llegar a los ajustes, pues, genial la idea, genial. Bueno, uno de los ajustes es quién es el cliente. Entonces, te dicen, si el cliente es Netflix, tienes que tener 60 escenas por episodio y cada escena debe ser muy breve. Si es HBO, puedes tener solo 30 escenas, ¿no?, y pueden ser más largas. Entonces, el cliente ya decide la longitud de las escenas. Obviamente, la tendencia es la de Netflix a hacer escenas cada vez más cortas, ¿no?, y un vértigo de imágenes cada vez más fuertes, ¿no? Entonces, todo esto también está cambiando la forma en que estructuramos narrativamente el mundo, ¿no? Y entonces, ¿en qué medida esta fragmentación es una pulverización de la experiencia? Yo creo que la fragmentación siempre ha estado en la literatura y esa es también otra de las, digamos, de las grandes enseñanzas de la literatura. La principal novela de nuestra tradición literaria, Pedro Páramo, es un modelo de fragmentación, ¿no?, y un modelo de fragmentación, además, que no corresponde a un tiempo lineal, sino a saltos en el tiempo, y el lector debe unir estos espacios, ¿no? Una de las expresiones que más me gustan de la tipografía en México, no sé si se utiliza en otros países, es una expresión que se llama blanco activo. El blanco activo es el espacio sin letras que hay entre un fragmento, por ejemplo, de Pedro Páramo y el siguiente fragmento. Entre ambos hay un espacio en blanco, pero ese espacio debe estar en blanco, por eso se llama blanco activo, que es como una definición del budismo zen, ¿no? Es una cosa que a mí me parece extraordinariamente sabia. Es un blanco que significa, o sea, no tiene nada, pero está significando. Entonces, el que sabe leer con blancos activos, en el mundo de lo digital, que es un mundo evidentemente fragmentario, se orienta mucho mejor porque puede establecer las conectivas, los puentes, que ya tiene como entrenamiento por haber leído Pedro Páramo, ¿no? Que Pedro Páramo es una lección de virtualidad extraordinaria, ¿no? Tú nos dices también que el entrenamiento del lector literario permite relacionarnos de otra manera con el interior, con el viaje hacia nosotros mismos y con la temporalidad, porque gran parte del desafío de la era digital con la inmediatez, es que la inmediatez llama a la respuesta emocional inmediata y es un buen caldo de cultivo para la radicalización y la polarización, cuando estamos entre un extremo y el otro, se me va la palabra, polarización, gracias, la polarización, la radicalización, sin que medie la reflexión. Y tú nos dices, el lector entrenado en la literatura permite el espacio reflexivo y puede enfrentar, digamos, esta avalancha de información desde una perspectiva reflexiva. Claro, porque la literatura admite la contradicción, la literatura no es sólo ser o no ser, puede ser ser y no ser, es decir, la literatura admite la ambigüedad, admite toda clase de matices, ¿no? Y a mí me parece que uno de los problemas con los que tenemos en la discusión contemporánea es que justamente las redes sociales y el orden digital ha enfatizado mucho, como bien decías, la polarización y en las redes sociales es muy fácil dar un like, eso quiere decir que estás de acuerdo, o sumarte a un linchamiento en Change.org o en otra plataforma y estás totalmente en desacuerdo. Pero, ¿qué ha pasado socialmente con las reacciones psicológicas de las personas o con las reacciones emocionales? Hay ciertas conductas que exigen una respuesta instantánea. Por ejemplo, algo te indigna y tú dices, esto no puede ser, es algo terrible, tenemos que protestar. Entonces, te sumas a una campaña, ¿verdad?, condenando algo, ¿no? ¿Por qué? Porque la irritación exige respuesta hacia afuera. En cambio, la recapacitación, la enmienda, el arrepentimiento, son movimientos psicológicos hacia adentro, ¿no? Es decir, tú comprendes algo, pero no necesitas publicarlo, ¿no? No necesitas notificar al mundo para decir, nadie manda un tuit para decir, ya entendí, ¿no? Pues no, eso queda en ti, ¿no? Eso es una respuesta interior. Entonces, socialmente, hay una sobre representación de la irritación y por lo tanto del odio, y en cambio, hay una sobre representación de reacciones humanas que creo que todavía existen, como el arrepentimiento, la enmienda, la rectificación, pero que no necesitan ser publicitadas. Entonces, esto, esto ha llevado a circunstancias curiosas. Por ejemplo, está probado la influencia de Rusia en favor de Donald Trump durante la campaña de 2016 y fue una influencia sumamente inteligente porque no fue una campaña política de decir Rusia apoya a Donald Trump, nada. Lo que se hizo fue crear distintos sitios digitales en donde unos sitios fomentaban una respuesta radical, por ejemplo, a favor de la comunidad afroamericana. en el mismo sitio, en la misma ciudad, se abría otra cuenta con una respuesta radical totalmente en contra de la comunidad afroamericana. Es decir, se exacerbaban, se buscaba la polarización de temas candentes de la agenda social, sabiendo que el clima de crispación iba a beneficiar al candidato que pudiera ser visto como el que iba a solucionar de manera más radical las cosas. Es decir, Donald Trump. Entonces, fue una influencia indirecta entendiendo perfectamente la dinámica de las redes y cómo la gente se engancha con unas respuestas polarizadas que pueden llevar a la postre a votar por un candidato que es el que permite o que propone destruir el sistema en su conjunto que es la respuesta más contundente. Y es parte de lo que está pasando en estas polarizaciones. El mundo de lo escrito es un mundo de matices es un mundo de que puedes estar de acuerdo con algo pero no con otra cosa etcétera. Entonces, eso es lo que me parece que salvaguarda la literatura en general o el ensayo literario, el ensayo sociológico, la filosofía, etcétera. ¿no? Claro, claro. Y además de esta posibilidad de pensar lento, digamos, y de pensar ambigüedades que nos permite la lectura, también tú inicias la parte sobre propiamente la tecnología de la lectura con una reflexión sobre el tiempo. Desde la complejidad, digamos, que puede manejar la literatura en el manejo de los tiempos. Primero nos hablas desde la duración de los días y cómo aparecemos, pero luego nos hablas, me llamó muchísimo la atención que tu primer referencia literaria al empezar a hablar de literatura es Wright Bradbury y las crónicas marcianas y la manera en que ese futuro de Bradbury está cargado de pasado. Y si de alguna manera la literatura es siempre un juego entre tiempos, es decir, si toda obra literaria de alguna manera nos remite a los manuscritos de Melquiades, si toda obra literaria implica una LEF en el que están inscritos los diferentes tiempos y el lector está escribiendo el libro al mismo tiempo que lo lee. Sí, nosotros hablamos de la inmediatez, la velocidad en las redes, pero una de las virtudes de la literatura es que puede ser muy breve y sin embargo tiene una duración temporal distinta un texto de otro texto, ¿no? Por ejemplo, la poesía, la poesía suspende el tiempo, no se lee a la misma velocidad un poema por corto que sea que una novela, una novela apasionante en inglés se usa esta expresión page turner, o sea, es una novela que es tan apasionante que vas pasando página, pasando página, la vas leyendo así, la poesía a lo mejor son unos cuantos versos y suspende el tiempo, incluso dentro de un propio poema hay distintos tiempos, les pongo un ejemplo, Ramón López Velarde escribe, yo tuve en tierra adentro una novia muy pobre, así empieza un poema, es un poema en versos alejandrinos, es decir, catorce sílabas, él tiene que rimar pobre con alguna otra palabra y el siguiente verso tiene que tener catorce sílabas, entonces, si ustedes piensan, yo tuve en tierra adentro una novia muy pobre, suena a la letra de un corrido, eso se lee fluidamente, se lee rápido, pero el siguiente verso detiene el tiempo, yo tuve en tierra adentro una novia muy pobre, ojos inusitados de sulfato de cobre, ahí tú dices, Dios mío, aquí hay algo extraño, un destelleo químico, ojos inusitados de sulfato de cobre, los ríos sulfatados son azul verdes, entonces la novia muy pobre tenía unos ojos azul verdes impresionantes, entonces ese segundo verso ya te detienes en el tiempo, o el famoso cuento de Monterroso que consta de siete palabras, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí, ¿cuánto dura ese cuento? Virtualmente dura mucho, porque en realidad lo que hace Monterroso es entregar la última línea que es el final sorpresa de un cuento que no existe, pero que tú tienes que construir mentalmente, o sea, tú tienes que pensar, este pobre hombre se acostó a dormir porque estaba atribulado por no sé cuántas cosas, soñó que lo perseguía un dinosaurio toda la noche y de pronto despertó bañado en sudor y dijo estoy a salvo y sin embargo el dinosaurio todavía estaba allí, entonces nos está dando la última frase de un texto que tiene una virtualidad muy grande, yo escribí un texto en broma que era la posible adaptación de este cuento de una línea en un libreto de ópera, una ópera que iba a durar como tres horas, ¿no? Y porque, claro, porque la virtualidad se puede extender tanto como queramos, ¿por qué el hombre soñó con el dinosaurio? ¿qué significaba el dinosaurio? ¿qué le había pasado ese día? O sea, hay muchas cosas que podían haber sucedido, entonces, es apasionante entender que el tiempo literario es diferente, o sea, se maneja de otra manera y siete palabras pueden durar muchísimo. En una ocasión yo recité ese cuento ante Monterroso y le agregué una letra porque le dije y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí, me dijo Monterroso uy, dice, lo hiciste sonar como una novela de Tolstoy, también nos propones como narrador espléndido que eres, nos propones un ejercicio de contrafactual, digamos, de ficción y nos dices ¿qué pasaría si en esta era, en la era digital, los libros no hubiesen existido nunca antes y de repente fueran inventados? ¿qué pasaría si de repente quienes han crecido frente a la pantalla se toparan con un objeto físico que tuviera estas historias en sus páginas? Y nos apuntas una posibilidad. Sí, si viviéramos en una sociedad totalmente cibernética que solo leyéramos en pantallas y de pronto alguien llegara con un nuevo invento que es un libro en papel, nosotros decíamos pero qué maravilla, o sea, este producto no tiene una obsolescencia programada, o sea, su tecnología no caduca, se cae al piso, no se rompe, lo puedo subrayar, estimula los cinco sentidos incluido el tacto y el olfato, se abre como una puerta o una ventana para entrar a un universo imaginario, lo puedo llevar conmigo a todas partes, además pasa de mano en mano, o sea, crea una comunidad de lectores, crea el contacto con los otros, entonces realmente sería una superación de la lectura en computadora o del libro electrónico maravillosa, pero bueno, por supuesto es un juego pero el libro en ese sentido no deja de ser un objeto permanentemente novedoso. También nos dices que, y esto ya lo decías ahí desde los demasiados libros, se hacen mucho más libros de los que somos capaces de imaginar y en nuestras bibliotecas siempre tenemos libros que nunca vamos a leer y nos dices que eso es bueno, saber que hay libros que no vamos a leer y que incluso nos dices que ¿para qué es bueno leer? Para leer menos. Sí, bueno, eso deriva de una reflexión de Humberto Eco que dice la cultura no sirve para acumular inmoderadamente cosas sino para discernir y discriminar qué es lo que puedes leer o lo que no puedes leer. Una persona culta de inmediato puede ver si un texto le conviene o no le conviene, si le gusta o no le gusta, si le funciona o no, es decir, ve las referencias, los autores, el tono del autor y descarta con facilidad y eso es muy útil en la galaxia digital, o sea, si tú tienes una formación lectora puedes pasar rápidamente por cosas que no te interesan, entonces, saber leer sirve para leer menos, en cambio, si no tienes ese adiestramiento te la pasas leyendo cosas absurdas, ¿no?, en busca de algo que verdaderamente te interese. gracias, gracias Juan, y también tener el libro nos permitirá que nos lo firmes, ¿verdad? Claro que sí, va a haber firmas no sé dónde, en algún lugar. Creo que aquí afuera, ¿verdad?, en la isla. ¿En una mesita que hay aquí? En la isla, en una mesita, muy bien, pues muchísimas gracias. Comenzamos hablando del océano y ahora me voy a la isla para firmar. Gracias. 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 Gracias.